Antoine Bale's clients admit to sexual relationships, yet insiste y ver consensual. Sin embargo, un informe médico legal presentado ante ayer ante la Fiscalía de Mendoza, Argentina, revela que la demandante sufre una quincena de lesiones en todo el cuerpo. Permíteme profundizar. Es... Alarma. Lesiones en partes íntimas, hematomas en mentón, párpado izquierdo, ambas piernas, glúteos, entrepierna, pecho y tórax y varios rasguños en homóplato. ¿Cómo explicamos hoy estas lesiones cuando somos los abogados de estos dos jugadores? Gracias por hacerme esta pregunta porque es por eso que nos comunicamos porque en este asunto no queremos particularmente expresarnos en los medios cuando hay un caso legal en curso, pero el simple hecho de que digas que revelan por ejemplo, es una noticia totalmente falsa. Entonces hace tres días que en realidad, porque creo que es la prensa argentina la que no funciona igual que la francesa, el abogado del recurrente viene difundiendo información completamente extrapolada, descontextualizada. Sí, lo he leído. Escuchamos dos días sobre posibles lesiones graves, afirmas que es alarmante, ¿qué contiene el informe? No hay nada alarmante, hay observaciones, es un informe de 96 páginas. Así son imágenes estas. Y estas fotografías fueron entregadas a una experta, en Mendoza, quien en un informe de 10 páginas explica lo que piensa de estas lesiones. Entonces hay algunas que son microlesiones, hay algunas que son marcas, entonces en realidad son 14, pero en cada una trae algo que es más bien exculpatorio, es decir que ella nunca dice que pudo ser causado por un golpe. La víctima o denunciante representa golpes en el cuello, de hecho, no ve ninguno. Explica que puede ser porque le sacaron una muela, explica que puede ser por, la marca, por haber tomado anticoagulantes. No, y no hay momento en que. No hay lesiones en partes íntimas, ya que las excluyen. En realidad, es todo eso. Aún no han visto el informe, por lo que no conocen el tema, al igual que los medios franceses, que tampoco lo han revisado. Eso significa que es un invento de la oposición, transmitido en bucle con información supuestamente alarmante, pero incorrecta. Ante ayer, les habían colocado un bono de 1 millón de dólares. Vimos aparecer dos artículos de prensa diciendo eso. Luego llamamos, pedimos perdón, pero en realidad no es posible decir cosas así. Entonces hoy, como dijimos desde el primer día, todos deben calmarse de cierta manera, debe llegar el momento judicial. ¡Gracias!